Claudia Sheinbaum, la presidente electa del país, bateó al Cruz Azul. Mazatlán se fue eliminado con la cabeza en alto, mientras que el América hace el ridículo con Malagón y el... Igor Lignovki. Javier Aguirre ya anda chambeando buscando fiero viejo, y usuarios en ex se quejaron de la transmisión de Caliente TV en el partido de Xolos, que se veía más culero que el presente de Oscar Jiménez, que ni en el león puede ser titular, y que para acabarla ya va de regreso su esposa Mariana Echeverría. Eres tú, Mariana. ¡Colera! ¡Puta madre! Estos son las Bosser News. Mis Bosser Guapos, antes de continuar con el video, quiero mostrarles la mejor tienda para porteros en México. Sí, así es, Uno Keeper. Es el lugar ideal para encontrar todo tipo de guantes, semi, con varilla y hasta profesionales, como estos Arias Nemesis en versión Quiñones, que puedes personalizar. Uno Keeper tiene un sinfín de variedad de marcas, modelos y estilos. Y lo mejor de todo, es que seguimos con el descuento mamalón del 10% con el código Bosser. Equípate sabroso, aprovecha el envío gratis en compras mayores de 1500. Uno Keeper. La mejor tienda para porteros, la encuentras aquí abajo, en la descripción. Ya hay partidos normales como Dios manda, bien pinche aburridos, vendiendo tortas con pan de hamburguesa y sin gente. Quiere decir que ya regresa la cruda, y con ella mi fierita. No, ni madres, no jornada completa, no caluchas. Lo que sí tengo es un mensaje para los que no se suscriben al canal del Bosser. ¿Qué estás haciendo? Ey, tranquilo, güey. Y que chinguen a su madre los que le adelantaron a ese meme. Sí, te estoy hablando a ti, cabrón. Y hablando de cosas importantes, mis Bosser guapos, corren a mi Instagram, que si viene sorteo de este jersey del Manchester City. Lo único que tienen que hacer, es correr a seguirme, y dejar su comentario en la publicación. Corran Bosser bebés. Tras despachar a Tigres, los de la Gran Manzana, llegaron con el rifle más parado que el francés de Olimpiadas. A los 12 segundos, quizás el gol más rápido en la corta historia de este torneo. Güey, no he pasado ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. O sea, con todo respeto, carnalito, chingas a tu madre, güey. El juego en sí no estuvo mal, pero como los gringos nos valen madres, el empate cayó al 40, cuando Kucho Hernández remató directo a la base del poste. Ya en el segundo tiempo, ese mismo güey, que sin pedo sería un crack, en equipos como Juárez o Puebla, armó una jugada que acabó en gol. Pero más en chinga que Sancido, topándose un travesaño, fue anulado por... ¡Buen día, caballeros! ¡Ay, un travesti! Me lo tendré que coger. ¡Cucho! ¡Armstein! ¡Oh, el flag está en el... Los 90 minutos se esfumaron, y en los penales el definitivo lo clavó un... Tipo N. ¡Frizz! ¡DeJuan Jones scores! Lo que se esperaba con todo y el sustito de los 12 segundos, que a Columbus llegue a los mejores cuatro. Mientras que el Nueva York, en este torneo... ¡No, papá! ¡Se murió! Volvemos. Filadelfia hace de lo ordinario algo extraordinario. Todo México estaba pendiente de esta madre. Así como hace un año fue con Gallos, ahora Mazatlán, en quien teníamos todas nuestras esperanzas. Los cañoneros iban bien, e incluso la suerte se puso de su lado. En un tiro de esquina, el israelí Baribo le vio cara de palestino a un güey de Mazatlán, y al ganarse la doble amarilla se fue expulsado. Este pinche torneo todo raro, tiene como fetiche de expulsión, igual a gol a favor. Miquel Ua, from the sharp end, the shot, goal! Oh, what a shot by Ua! Y tragazo con Yayo el gallo. Por tercera ocasión en este torneo de mierda, el equipo con uno menos acaba tomando la ventaja, y espero que esta mierda de noticias ya se pongan en modo la parca, porque todos se fueron a la chingada. Oh cabrón, ¿y ahora por qué andas de malos? ¿Qué no ves que le metieron al chile a su equipo en su clásico? Oh no mames, que esos güeyes tienen clásico. Mi tragazo con Yayo el gallo. La desventaja les pegó horrible, tanto que ni el descanso ayudó a despabilarlos. Apenas arrancaron, y Michael Ure sacó a pasear a Gutiérrez, y básicamente, me retiró a Facundo Almada. Cuatro minutos después de que Facundo tragó pasto y dignidad, justo nos preguntamos. Ramiro Aciga centró a Jesús Escobosa, que de cabeza los puso de nuevo en la eliminatoria. A los 85 los cañoneros tuvieron la que pudo ser el gol de la victoria, pero el balón terminó en el travesaño. En los penales, lastimosamente desde el comienzo, se vio que la historia de Mazatlán se iría al carajo con Josué Colmán. Y peor aún, en el tercero de nuevo fallaron los Meexas. Y aunque el 9, tipo N, del local también falló y dejó una ligera esperanza. Con todo y que los cañoneros acertaron el cuarto, el venezolano Jesús Bueno, se encargó de que Mazatlán en este torneo. Con esto se cerraron las semifinales de la Conferencia Oeste. Columbus y Filadelfia se medirán por llegar a la final, mientras que los cañoneros se regresan a la Liga Meexas con la frente en alto. ¡Felicidades, Shindy! ¡Felicidades! 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 Seattle venía de descremarse en los Pumas, y el LFC hizo lo mismo con San José. Así que se pensaba que sería un partido parejo, entretenido y con muchos goles, y no estábamos equivocados. La cosa es que los goles solo cayeron de un solo lado. ¡Y la oportunidad de un gol abierto! ¡Y la oportunidad de Kai Kamara! ¡La oportunidad de la competencia! ¡Se ha venido! Papeada monumental de los Angelinos, donde solo nos queda pensar que lo mejor para Pumas fue que no les tocó a ellos que les pudo haber ido todavía más culero, como al canterano de Tigres, Kenneth Jaime, que terminó con la nariz rota por pelear un balón en el entrenamiento con el... Tipo N De Luis Quiñones Vaya, 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 en el apellido va la penitencia. A lo mejor confundió el balón con una sandía, o una cubeta de pollo frito, y se la fue con todo almorrillo. Eh, Luis Quiñones no podía pasar a Kenneth Jaime, que es el atalizquiaro suplente, el de la 23. Otra vez, Luis Quiñones, en el viernes pasado, estaba Tigres contra Tigres sub-23. Sí. Partido quedó 3-0, Quiñones hizo gol. ¿Qué parte del partido iba? ¿Era Tisolares o ya estaba avanzado el juego? Eso sí lo sé. Ok. Entonces, no podía pasar Quiñones a Kenneth Jaime. Y en una jugada, en donde ya se va la pelota, Quiñones le da un codazo a Kenneth Jaime, le rompe la nariz, y Kenneth en ese momento no se tira. Se aguantó un poquito, por la adrenalina del momento, que no sabe qué pasaba, y ya el dolor fue insoportable. Se cayó, ya para que lo fueran a atender, y lo llevan al médico, lo valora, y resulta que tenía la nariz rota. Lo operaron, creo que el mismo viernes a las 6 de la tarde. ¿Cómo? Sí. Y nadie le dijo nada a Quiñones. Nadie. Siguió jugando normal, todo como si nada. Otro que también la está pasando culero es Cruz Azul. ¿Ahora qué, cabrón? El viernes les decía que Cruz Azul estaba deteniendo lo del fondo de inversión porque no quería una auditoría. Abrir los libros, creía. Alguien de... Un contactito, un conocido, un compa ahí en el Senado, me decía, no por nada nuestra futura presidenta no los quiso recibir. Que la han estado buscando, que quieren una reunión, quieren una reunión. Víctor, pues, el presidente de Cruz Azul, este... Y la cooperativa. Y ya les dijo, como por tres contactos diferentes, no, gracias. No quieren reunirse con Cruz Azul. Las cosas están bravas ahí. Claro. Y se les está acabando el parque. Se les está acabando el recurso. Este... Así que, bueno, pues, ojalá que no. Ojalá Cruz Azulinos. Este... Pero no regresen esos tiempos en donde no tenían para comprar a nadie. Tienen un buen equipo y no ha habido problemas de pago. Pero, pues, esto de que no quieren la auditoría y que ya no tienen recursos y que no los reciben en presidencia, pues, está combinando ahí una serie de... De... Malos factores para Cruz Azul. ¿Recuerdan el mentado fondo de inversión? No. 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 Sí. Digo, no. No. Pues aquel varote que se piensa no atascar como Piojo Herrera en esa torta que nos acabó su criatura, pues, no ha llegado porque los gringos inversionistas pidieron una serie de requisitos. Que fueron, no descenso, sin pedos, no multipropiedad, ahí pujaron como estreñidos los martines, pero igual no es gran obstáculo. Pero el que sí pegó duro fue el de queremos que no haya patronatos ni cooperativas. Además de que les iban a revisar sus libros, o sea, su historial financiero y todos sus movimientos de cierta fecha para acá. A lo que los de Cruz Azul dijeron... No, ni merga. Así que, como la cara de Mariana Echeverría que parece que trae un pedo atorado, Cruz Azul trae como tres. En primera, la presión de los demás dueños de que deje de ser cooperativa. La segunda de que les están pidiendo los libros, que en su momento tuvo un güey, que ahorita está prófugo de la justicia. Y finalmente, su estadio, que ahora que se quedaron sin terreno promesa, la 4T ya les aplicó un oroña. Pues es que también, qué asco tocar esa cosa. Aguas con Cruz Azul, que esta historia está lejos, pero muy lejos de terminar. Con Mazatlán acompañando a Cepillín y los otros 16 equipos de la Liga MX, todas las esperanzas de esta Liga estaban en el AVE. Solo quedaban esos cabrones. Pero esas esperanzas se fueron en chinga al ver que el tino y las ganas de ganar se fueron de sabático. Sobre todo con las cagadas de Brian Rodríguez. Brian tuvo otra ocasión más, donde en lugar de definir, mejor la voló. La respuesta de los Rapids fue igual de deprimente que los ataques americanistas. La imprecisión fue tan increíble, que hasta parecía que era premeditada. Pues TUDN ya hasta estaba promocionando el juego ante Puebla del próximo sábado. Ni madres, esos perros estaban de agrandados. Al Chile qué bueno, les dieron su putazo de humildad. Para chingazos de humildad, el que te elimine el Mazatlán, mamón. El empate fue inevitable, entre un América agrandado sin tino y un Colorado Rapids metódico y muy a la usanza gringa, de esperar atrás el error. Llegaron los penales, y así como el insufrible fue el partido, así fueron estos, que parecían interminables. 20 tiros en total, con 17 aciertos. Los que pudieron cambiar el rumbo, fue el disparo que atajó Malagón. Y fue... Igor Lichnovky. Quien tuvo la encomienda de meter el definitivo. Pero con la soberbia caracterizada del chileno, y masticando chicle, desperdició el momento del gane. Tirándolo de la forma más pendeja posible. En la muerte súbita, llegaron cuatro penales más, hasta que fue el turno del portero del Colorado. El gol anotado le ardió tanto al portero americanista, que pidió el balón para desquitarse, pues se dice no era su turno. Y aún con el culo ardido, terminó aplicando un Juan Guarnizo. A huevo, mi todo tibio terminó papeado, porque ahí andaba de agrandado festejando antes de tiempo. Y al final, se me fueron con cepillín, se celebra. La eliminación trajo consigo el ya clásico papel en X, asegurando que ahora ellos eran los campeones de la Liga MX. Y finalizaron con su mascota mostrando su lista de altas perritas, dudas, de la Liga MX. Sí, mira esas pendejadas de señor de 40 que le dan risa al... Aquí lo importante es que las apestosas viene bien en este torneo... Ay, qué rico, hasta se me paró poquito. Con la falla de Malagón, la Liga MX se despidió de este torneo. Y no te hagas güey, que tu güey recalcitrante no provoque que te hagas pendejo con él. Les prometí no llorar, pero lo voy a hacer, porque tengo que sacarlo, de alguna manera. Y dice más o menos así. Perdió, 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 perdió. Donde todavía faltan las semifinales, de 18 que tenían, ya no queda ni uno. Y aunque todos terminaron haciendo el ridículo, se van de Gringolandia con dólares dependiendo la cantidad de juegos jugados y ganados. 200 mil dólares por juego y 200 mil más si lo ganaron. Por ende, el más beneficiado de esto fue Mazatlán, que regresaron a casa con 1.6 millones de dólares en la bolsa. Por su parte Tigres y Toluca ganaron 1.4 millones, Pumas y Cruz Azul con 1.2 millones y América por su parte se llevó un millón de dólares. De los que menos se llevaron dinero fue Querétaro, Xolo San Luis, Puebla, León, Rayados y Chivas, que no ganaron ni madres y nomás jugaron dos juegos. Como sea con esos dolaritos se regresan con el culo roto, después de perder un mes de actividad en Liga MX, lesionados y hasta entrenadores corridos. La pregunta es, ¿valió la pena dar el culito por esa cantidad? Y hablando de entrenadores corridos, Mazetadón regresa a Rayados a México que en correr a su técnico y tener su nuevo extranjero listo para vender espejitos. Y el Tano ya dejó el meme de... Porque por fin ya abrió la boca para cagarse en Rayados y decir que lo corrieron de forma injustificada. Pues en sus propias palabras, los dueños le habían dicho que la Lix Cup no valía. Monterrey es una institución que aspira siempre a lograr objetivos y no clasificar en la primera fase hizo bastante ruido. Si bien quedamos a un punto es algo que a ellos no les gustó. Habíamos hablado algo con los directivos de hacer más hincapié en la Liga y no tanto en la Lix Cup. El Tano ya es historia, ¿el Tano qué? Ahora los montaprimas ya tienen algo michelas, ¿o cómo se llama? ¡No se te ocurra mentirme! ¿Cuánto tardaste en encontrarme sustituto? ¿Un mes? ¿Una semana? ¡Confiaba en ti! ¡Y me dejaste a mi suerte! Suscríbete. Tras la prematura eliminación de la Liga MX, se adelantaron tres juegos. Y cagadamente, el primero fue un partido de jornada 17. Tienen, tienen. ¡Mi remate! ¡Atajadón de Andrada! Aún con la diferencia enorme de planteles, Puebla tuvo el dominio de los primeros minutos. ¡Paro y el rebote para Santi! ¡Levantando la vela el cabezal! Con el gomichelas, viendo desde las gradas el encuentro, pues aún no podía estar en la banca dirigiendo. Fue testigo del zurdazo de Sergio que reventó el poste. Guacho se lanzó para la foto, pero el rebote cayó en pies de Germán Berterame que nomás la empujó. Moda toca para canales de zurda. ¡Canales! ¡Al palo contra remate adentro! Contagiados por lo pedorro del torneo del que vienen, hicieron que el tiempo se fuera sin nada más que comentar de la primera mitad. Y justo arrancada la parte complementaria, Oliver Torres se metió por banda izquierda, pero su disparo pegó por fuera de la red. ¡Vamos a ver! ¡Torres tiene espacio! ¡Le pega directo! Puebla estaba jugando como si no fueran perdiendo. Incluso hasta para defenderse les vio con un chingo de hueva. ¡La culpa la tiene el pinche! ¡Nachoooo! Yo me pregunto, ¿qué le hizo el pobre Puebla para merecer tremendo castigo llamado tener al Chepo de la Torre? ¡Torres! ¡El zurdazo! ¡Golazo! ¡Canales! ¡Golazo! Con el 2 a 0, Rayado se confió, dejó crecer al pueblita. Y al presionar consiguió un error de Andrada, que al final el VAR echó para atrás. ¡Cuatro horas! ¡Cuidado con esta! ¡Penalty! ¡No penal de flor! ¡No me al... Seis minutos después de aquella apuñalada trapera al humilde pueblita, otra pendejada de Andrada ahora sí movió al marcador. ¡Servicio remate! ¡Gol! Con 10 restantes, más al agregado, Puebla soñaba con empatar. Pero a diferencia de sus butacas en la cancha, no estaban solos. Y Rayado respondió... Villalobos, aquí viene el servicio. ¡Remate! ¡Pasado para verterame el control! ¡Germán! Puebla nomás no ve la luz. Pero el que sí ve una salida en un túnel que parecía interminable, ese es Don Chicharito. Que no está descartado por Javier Aguirre, que al estilo rey de la noche, tiene pensado revivir a puro muerto. La cosa es que su regreso luce casi inminente. Si no existe un veto que también le toque a Aguirre, sin duda Chicharito será un gran gancho para llenar el estadio. Para su primer compromiso que, curiosamente, será en el Acron. ¿La selección está abierta para quienes no la conformaron en los últimos, en los otros procesos? ¿Y otra vez podrían estar de regreso a pesar de la edad, a pesar de la experiencia? Eso no lo sé. Yo solo sé que si son mexicanos y están jugando, son evaluables, son considerados. Evidentemente hay una población grande, insisto, dentro y fuera de nuestro país. Y nadie tiene las puertas cerradas, por supuesto. Y bueno, yo en ese sentido no me fijo en otra cosa más que en el nivel y la capacidad del jugador. Si es mexicano y está jugando, será seleccionado, claro. No mames, qué tan jodidos estamos que se ilusionan con el regreso de un anciano que ha metido menos goles que Dreyfus a su exesposa desde que regresó. Ahora culero, ¿de qué lado estás? El yayo anda más emputado que la fiera porque la gente no se suscribe. Mi teoría es que como en la secta comentan puros memes de señor, de seguro a los 40 ya está bien difícil saber cómo suscribirse. Yo opino que Nacho les explique cómo. Sí, y que chingue su madre el que le adelante a esto. Sí, te lo digo a ti. ¿Por qué intentas hablar con ella? ¿Sabías que el 58% de los que ven este video no se han suscrito? Dale click al botón de abajo que dice suscríbete. ¿Cómo sabemos que volvimos al tercer mundo? Porque regresamos a las presentaciones de los xolos. Ahora diciendo quién serían del chavo del ocho. Y así como quieren que los sudakas no piensen que aún vemos esa madre. Hola, soy Iván Tona y si fuera un personaje del chavo del ocho yo sería Godínez. Hola, soy Raúl Zúñiga y en el chavo yo sería el chavo del ocho. Espera un momento, ¿qué dijo ese tipo N? Soy Raúl Zúñiga y en el chavo yo sería el chavo del ocho. Vaya, la única forma en la que puede ser el chavo del ocho es que le apliquen un estilo un squeak. ¿Quieres un poco de leche de chocolate? ¿Es divertido que la mierda de la puta? ¡Está cerrando! El partido arrancó con todo desde el primer minuto con Santiago Núñez, que cometió un crimen de odio contra el chavo del ocho versión Disney. Zúñiga le queda la pelota y la cubre. ¡Baja! ¿Qué dice el árbitro? ¡No lleva! Seis largos minutotes se detuvo el juego, todo para que el árbitro dijera que no había penal. Mi decisión es no penalti, jugador 1 de 4 fue correctamente mal. Los dirigidos por el señor de la tienda se motivaron al salvarse del penal y con un testarazo de los sanos se pusieron al frente. Cuartos de campo, el acompañamiento para la banda de izquierda, llega el centro, ¡remate! Minutos después los rojinegros estuvieron cerca del empate con un riflazo de Castañeda, que pegó en la base del poste e hizo un efecto extraño. Cararga uno, aguántame, Efraín, el despado. ¡Pulo! 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 Lo que fue igual de extraño es la señal de Caliente TV, que para los usuarios se veía más culero, que ser el fofo Marquez todos los domingos en la noche, que el Choco Crispy se sube a su litera. Me bajé la app Caliente TV para ver el partido de fútbol y resulta que la transmisión tartamudea emoji de sorpresa. O sea que además de sufrir a merolicos incompetentes e ignorantes y una emisión saturada y difícil de ver, las acciones se regresan unos pocos segundos cada 30 segundos emoji de cara de desagrado. La señal culera combinados con el Martinoli pirata, no fue igual de horrible que ese del Santos Laguna. Para afuera, mire más, qué elegance de Franza, cómo le disparaba el coche y el disparo. Y es que con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? El argentino genérico que Santos se trajo de estudiantes, no conforme con casi provocar penal en el minuto uno, fieldió mal y dejó que Zúñiga rematara solo frente a Chuy Corona. El show de Santiago Núñez tenía que terminar con una roja y bien ganada, con una falta sumamente imprudente. Este imbécil es el claro ejemplo de la necesidad de reducir extranjeros, pendejos como este güey le quita el lugar a un mexicano. Ya con un equipo de torreón entregado, solo se dejó toquetear por un xolos con hambre de venganza, luego de hacer el ridículo en la Leagues Cup, y con un hombre menos, el xolaje se puso romántico. Gran fiesta de los fronterizos, que se dieron el lujo de debutar un chamaco. Y el chamaco fue quien armó la jugada, y aunque Jaime Álvarez fue quien la metió, el joven canterano fue el artífice. Y esos destellos son de los que te puedes llegar a perder por traer argentinos no más por ser argentinos. Factos, perro, factos. Pobre Santos Laguna, olvidado por Dios y por sus dueños, que navega en un mar de lágrimas. Mientras ve como su esperanza de buen fútbol, el JJ Macías se lesiona de nuevo. Sufre una lesión muscular en el soleo de la pierna derecha, y el tiempo de recuperación estimado es de 3 a 4 semanas, por lo que todo apunta a que el delantero mexicano estará un mes fuera de las canchas. Y este fue el último partido adelantado, el clásico de las 57 que ha provocado que Yayo y el Gallo anden tan triste y emputado. Pero a diferencia de los de Querétaroque, San Luis arrancó con el poder del amor, y todo gracias a que el CM del San Luis, al que queremos mucho y le mandamos un saludo, le cumplió el sueño a un usuario de X, fungiendo como Cupido. Gente de Twitter, ¿qué tan naco sería llevar a una chava como primera cita a ver al San Luis? Si te acepta la cita, yo los invito al partido emoji saboreando. Juan Pepe Gaitán contestó con un screen del que había aceptado la invitación, confirmando así que el buen Juan iba a aplicar la de hoy follo. Este domingo, el club compartió una actualización en la historia amorosa, donde se ve a la pareja en los asientos del Alfonso Lastras, disfrutando la victoria del equipo. Vitinho, a toda velocidad, continuó con su clásico latigazo, como los que les daban a sus antepasados. El francés Potosino fue el encargado de cobrar. La siguiente ensartada fue al 62 cuando Zazla Monch le ganó la espalda a Omar al dedeado Mendoza para servirle el balón a Leo Bonatini. El tercer gol causó furor en ex con nuestro pan al CM del San Luis. Sobre el final del juego, otro penal más llegó al 83 y el marfileño Frank Bolli cerró la goleada en un 4 a 0. Y si con la tremenda función de sexo salvaje que presenciaron en la cancha, los dos tortolitos no se prendieron para igualar lo que vieron en el partido, no sabríamos cómo podrían. Maldición, me la tendré que coger. Adiós a esta chingadera del XK, porque regresa la Liga MX. Y con ella los hermosos caluchas, qué ganas tengo de cagarme en los pendejos, pero suscríbanse para que no se lo pierdan. Suscríbete. Queremos agradecer a todos los voces guapos con aguacate, gracias por apoyar a esta noble causa llamada Quiero Conocer el Mar, los quiero mucho. Y el ganador de la quiniela fue el chulo guapo de Ever, mejor conocido como el cuarto bitle de la pija, que les dedica su victoria a todos los fans de la pija y lo mejor de todo es que también es su cumpleaños, así que les dejamos su... Dime lo que opinas, déjala acá abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba y ya se la saben. Compartan, compartan, muchachos, compartan, 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 compartan. Y si no están suscritos, recuerda suscríbanse, créanme, no se van a arrepentir. ¡Suscríbete al canal!